¿Qué es el tráfico intracelular? Nosotros comparamos en este caso el movimiento de macromoléculas dentro de la célula por el movimiento en una gran ciudad. Una persona debe tomar un autobús para ir desde su casa a su trabajo y ese autobús tiene señales que dicen hacia dónde se dirige y va por grandes avenidas que equivalen adentro de la célula al citoesqueleto de tubulina. Y son movidas dentro de la calle por el motor del ómnibus y el conductor que sabe a dónde debe dirigirlo, mientras que dentro de la célula los motores son moleculares y tienen señales que dicen de qué punto a qué punto deben dirigir la molécula que es el cargo, que en este caso son los pasajeros dentro del ómnibus. Cuando el pasajero llega al lugar donde debe bajarse del ómnibus, luego camina de ese punto hacia el destino final que es su trabajo. En ese caso está caminando por calles menores que equivalen al citoesqueleto de actina. El tráfico intracelular de macromoléculas es absolutamente necesario para ubicar cada una de las moléculas en su función en el punto donde la molécula debe actuar con la función que le corresponde. O sea, si una proteína debe ir hacia un pseudópodo de la célula, hay un camino que debe seguir y ese camino está movido por un motor molecular que recorre una avenida que es el citoesqueleto de tubulina y llega al punto preciso luego por caminos vecinales que son los filamentos de actina. En el punto en donde llega esa proteína se desarrolla como para realizar la función que le corresponde. En el año 1950, dos años después de haber nacido yo, don Clemente Estable puso la piedra fundamental de este edificio que él evidentemente consideraba una especie de templo. Ustedes ven que tiene una estructura parecida a un monasterio donde dedicó su vida a la investigación en biología. Fue la persona que generó el full time o la dedicación total en los investigadores y fue el primer investigador biológico profesional del Uruguay. En este instituto que nos legó don Clemente Estable, trabajo hace 30 años en lo que comenzó siendo el departamento de biofísica y en el momento actual es el departamento de proteínas y ácidos nucleicos y he dedicado esos 30 años a entender la fisiología y el metabolismo de los axones. En este momento estamos dentro de un cuarto dedicado exclusivamente al cultivo de células. En nuestro caso particular son neuronas. Las neuronas son células del sistema nervioso que tienen como característica primordial tener dos tipos de prolegaciones, dendritas y axones. Los axones pueden ser muy largos. Por ejemplo, los axones de nuestros ganglios raquidios pueden tener un largo de un metro, o sea, los que llegan hasta la punta del dedo gordo del pie. En este lugar disecamos los ganglios raquidios de ratones, que obviamente tienen axones pero no son tan largos como los nuestros, y luego los colocamos para el cultivo de las neuronas disociadas dentro de cajitas de este tipo, que se llaman cajas de Petri, en donde se alimentan con un líquido que tiene suero de animales y iones para que estén en el ambiente muy similar a que estaban en el animal. Luego de que son sembradas en el fondo de esta caja de Petri, se colocan en una estufa donde la temperatura está controlada a 37 grados y tiene una atmósfera de aire con 5% de anidro carbónico, o sea CO2. En esas condiciones, en esta estufa, que yo estoy abriendo acá en este momento, pueden vivir 6, 7 días y podemos observarlas vivas por medio de un microscopio como el que les vamos a mostrar ahora. En este microscopio que se llama microscopio invertido, porque los lentes vienen de abajo y la luz viene de arriba, podemos observar las células en cultivo, obviamente cerradas para que no se contaminen con bacterias. El objetivo de verlas vivas es poder experimentar con ellas en condiciones metabólicas diferentes, por ejemplo, deteniendo el transporte axoplásmico y ver qué sucede con las prolongaciones axionales. Este es el laboratorio de bioquímica donde realizamos el análisis de la separación, perdón, de las proteínas y de los ácidos nucleicos para su posterior análisis. En aquel momento ustedes ven allá que están disecando los ratoncitos para obtener los ganglios que luego van a ser cultivados en el cuarto de cultivo y acá tenemos un esquema de cómo son las neuronas que obtenemos después de los cultivos. Esta es una neurona de los ganglios raquidios, un esquema obviamente, donde se ve el soma de la neurona, estas prolongaciones cortas se llaman dendritas y esta prolongación larga, que está esquematizada obviamente, con un corte transversal, es lo que se llama axón y tiene una célula que lo va rodeando alrededor, que forma una estructura que se llama mielina y esa célula se llama célula de Joan, que tiene su núcleo en esta zona y está en contacto íntimo con el axón. El leitmotiv de nuestra investigación está en el hecho de que las proteínas que vienen hacia los axones son transportadas desde el soma neuronal por una molécula específica que se llama kinesina que viaja, ya van a ver el modelo que se ha hecho de cómo viaja, por los filamentos de los microtúbulos a lo largo de todos los axones. En un animal como yo, de la especie humana, ese axón puede tener una longitud de hasta un metro o más de un metro y el recorrido que hacen esas proteínas desde el soma hasta la punta del axón demora un tiempo largo porque viajan a 420 milímetros por día. Los microfilamentos, microtúbulos, perdón, que no están representados acá porque es un esquema a menor escala, van por el centro del axón y transportan las vesículas que llevan las proteínas que van hasta la punta del axón. Eso es lo que se llama tráfico intracelular. Recordando la metáfora del ómnibus debemos puntualizar que las autovías o las avenidas son los lugares por los cuales transitan los ómnibus llevando su carga. Adentro de la célula, las autovías son el sistema de los microtúbulos que son filamentos formados por subunidades llamadas tubulinas. Esas son las vías generales más largas que pueden llegar a medir metros en un axón de un hombre que puede medir hasta un metro pero si miramos una ballena puede medir hasta 30 metros. Por lo tanto, por las autovías o las carreteras, digamos deben viajar esas proteínas 30 metros o los ARN 30 metros para mantener abastecido el axón de las proteínas o de los ARN que necesita. Entonces, para hacer eso, camina sobre los microtúbulos haciendo un movimiento que se llama procesivo como si fueran las dos piernas, una adelantando a la otra. En el extremo donde están las dos piernas se une a los microtúbulos. En el otro extremo se une la carga. Esa carga pueden ser proteínas o ARN. Y luego, cuando llegan a su lugar de destino al pasar a los caminos vecinales, que es la actina los microfilamentos o microfilamentos de actina cambian de motor molecular para hacer la miocina 5A que se mueve por los caminos vecinales como pueden ver en el esquema adjunto. En ese lugar, la proteína o el ARN se libera del motor molecular y se ubica en el lugar donde debe funcionar o se traduce a la proteína que debe funcionar en ese lugar por ejemplo, la proteína es la actina que se va a ensamblar formando los microfilamentos. El interés de las investigaciones que se realizan en el instituto es entender a los seres vivos en el ambiente que los rodea cómo funciona el ser vivo y cómo se relaciona con el universo en el cual viven. La otra cosa que nos interesa es buscar caminos que no han sido trillados previamente o sea, las preguntas que nosotros nos realizamos se las están realizando otros científicos en el mundo y tampoco ellos tienen la contestación a las preguntas que nosotros mismos nos estamos realizando. Eso lleva a que cada uno de esos grupos genera ideas diferentes y muchas veces en contraposición. Las hipótesis que nosotros hemos planteado están en controversia con distintos grupos de investigadores en el mundo y algunas veces hemos logrado que esa controversia se inclina a nuestro favor y otras veces se inclina a favor de los otros investigadores. El fin último de la investigación básica es plantear las controversias de lo que no se conoce. La idea es que nosotros estamos analizando el mundo por primera vez. Todo lo que nosotros estudiamos es porque se está analizando por primera vez. El programa que se llama Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas implica allanar el camino de los jóvenes investigadores a través del desarrollo de estructuras que se llaman maestrías y o doctorados en donde el joven investigador se suma a un equipo de investigadores se le propone un trabajo que realizar y él desarrolla una hipótesis de trabajo por sus propios medios hasta que encuentra un camino nuevo para hacer investigación. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.